Y es un placer presentarles a dos bellezas de la serie. Tenías que ser tú, Sashi Tamashiro y Kelsey Arizmendi. Bienvenidas a las noches con Platanito nuevamente. Guapísimas mujeres, ¿eh? ¿Cómo están? Muy bien, contentas. Muy bien, listísimas. No, pues listísimas van a ver, porque se van a enfrentar en esto que se llama Te lo hundo y te mojas. Aquí por turno se elegirán una letra y un número. Si en esa coordenada hay una cubeta, su contrincante se la tiene que vaciar encima ella solita, ¿eh? Bendito Dios. La que logre mojar tres veces a su rival va a ser la vencedora. Recuerden, hay cubetas con agua y cubetas con hielo. Bueno, vamos a darle chance que inviten ellos. ¿Listas, Sashi? Sí, elíganlo ustedes primero. Sale la primera coordenada. A ver, ¿qué te parece D2? ¿D2? ¿A veces D? ¿La letra D? Malas noticias para Kelchi. Efectivamente, hay una cubeta con agua. Y se la tiene que vaciar ella solita. ¡Venga, Kelchi! ¡Sí puedes! Y el público le dice a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pero tienes ahora la oportunidad de elegir. A ver si la podemos bañar. A ver. Venga. Voy a elegir... ¿Te entrego el plumón? La K de mi nombre que me va a dar suerte. Muy bien, Kelchi. Muy bien, la K. Ajá. Y el número dos. La K2. ¡No! ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Sí tenemos! ¡Márcale ahí! La K2. Muy bien, ya le atinamos a una. Exactamente, en un circulito. Muy bien, estamos empatados. Cambiamos. No, no, no es... Casi fue con hielos, pero no. Casi, Márcelchi. Bueno, pues ni modo. A ver. Yo aquí mi platanito chulo. Pues me vas a dejar. Y ahora. ¡Sí que sí! Muy bien. Para la nuestra. Bueno, venga. Se me hace que sí sabe jugar. En el dedo tuvimos una cubeta. ¿Qué te gusta más, parado o acostado? A ver, platanito, tú dime. De la misma manera, ¿te gusta platanito? No, la verdad, la verdad. ¿Puede ser así o así? Parado. 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 Pues entonces lo voy a hacer acostado. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué te parece si... Confío en ti. Sí. Venga, Sachi. Ya lo tenemos. ¿Yo lo puedo decir? ¿Qué dijo? Ya lo tenemos. Nos vamos por E2. Ajá. E2. E2. Y el número dos. ¿Sí? ¡Ay! Malas noticias para Kelchi. ¡Ay! Es una cubeta. Y además tiene hielo. Le dieron exactamente a la cubeta de medio. ¡Qué barbado! Y de por sí ya está chinita. Tiene piel de gallina. Y es de hielo. Desde arriba, desde arriba. Kelchi, desde arriba. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Kelchi, qué valiente! A ver, no anden tan confiaditos. Por estrategia, Kelchi. Por estrategia, me voy a ir... ¿Sí? ...con la J. Ajá. Y el 2. Sí, porque le pegamos antes a la K. Entonces, J-2. Híjole. Malas noticias. ¿Qué pasó? No, no hay nada. No. No, no puede ser. No, de verdad, nada. ¿No hay nada? A ver, sigo. Sigo, platanito. No hay nada. A ver, quiero ver. No hay nada. ¿No hay nada? Sí, quiero ver. ¿Qué pasa? Estás haciendo trampa, platanito. Hace rato le pegamos ahí en la K. Tiene que haber algo ahí. ¿Qué había? No lo va a poder hacer porque trae hielo. ¡Ah! Le dimos a una con hielo, Kelchi. Muy bien, apúntale ahí. Y fue en la J. Número 2. Castígate. Obviamente, la otra ya sabemos dónde está. No, pues, es el hielo. Sí, pero no saben. ¡Venga, puro hielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fachi! ¡Fachi! Seguimos, ¿no? Sí, sigues muy fácil. Sí, dale, dale. Estamos esperando desesperados ya. La Z. Yo me iría por B. B de burro. Ajá. Y dos. B de la bosa. Estrategia. A ver, Castanito, cuéntame dónde está la estrategia. ¡No hay nada, absolutamente! ¡Está vacío! ¡Ups! Tenemos la oportunidad de combinar los campones, Kelchi. No, no funciona bien. No, no, no funciona a ti, mi Platón. Atención, señoras y señores, porque ya sabemos la estrategia. Venga, yo les voy a dar una. Y dos. Y dos, ya dijo Kelchi. ¿Hay cubeta o no hay cubeta? ¡Ah! Están gritando. No, no hay nada. No, no le dimos. ¿No? ¿No había nada? ¿Cómo? ¡Ay, condenado! Me mojaste a mí. Desgraciado, sí había cubeta, ¿eh? Sí había. Ahí les va. ¡Híselo, Kelchi! La verdad es que había cubeta. Sí había cubeta, Platanito. ¡No seas trapezo! ¡La ganadora es Kelchi! ¡No! Muchísimas gracias, Fantasi, Kelchi. Sí, sí, sí. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí! 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 ¡Sí!